Medipodito y querido, si fuera lejos de ti, te digan que estoy dormido. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tienes. De una rosa. De una rosa. ¡Los hijos siempre! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Donde se guarda el tesoro más querido Y puedo verlo a la hora que yo quiera Aunque tu amor para mí esté perdido No es que te amane, solamente te lo advierto Que no quieras yo te de seguir mirando De los comienzos del arraba De los atavos de cueva De montaraya, de montaraya Porque no puede caminar Porque no tiene que levantar ¡Un aplauso para mí!